Levantamos las manos arriba a todo el mundo Con las manos arriba, 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 arriba Esa manita quiero ver El Perú Aplauden Al artista del pueblo ¡Feliz aniversario! ¡José! 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 ¡José López! ¡La palma está arriba! ¡La mano está arriba! ¡La palma está arriba! ¡La palma está arriba! ¡La palma está arriba! ¡Fueltecita! 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 ¡Ahora! ¿Qué cosa quieres ahora? ¿Qué vienes a pedirme, Señor? ¿Qué cosa quieres ahora? ¿Qué vienes a robar con mi amor? ¿Qué cosa quieres? ¿Qué cosa buscas? Y a todos se acabó ¡Oiga! ¡Oiga! Con tus mentiras se terminó ¡Se acabó! ¡Se acabó! Y a todos se acabó ¡Ey! 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 Con tus mentiras se terminó Con tus mentiras se acabó Por tus mentiras se acabó ¡Así! ¡Ey! ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba la mano! ¡Mujeres arriba! ¡Ey! 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 ¡Los brazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuelcita! 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 ¿Qué cosa quieres ahora que vienes a pedirme el perdón? ¿Qué cosa quieres ahora que vienes a rogar por mi amor? Ya todo se acabó Ya no me busques, ya no me llames Cuando tu mentira se terminó Ya todo se acabó ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? Cuando tu mentira se terminó Cuando tu mentira se acabó Un día quise volver a estar junto a ti Pero luego me di cuenta que no va a ganar Un día quise volver a estar junto a ti Pero luego me di cuenta que no va a ganar Ahora, vamos ahí Cintura, 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 cintura Cintura mamacita Así, 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 así Y para atrás Así, 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 así Dices que sabes querer Dices que sabes amar Mentira, no sabe nada Solo se hacen ganar Toma, toma Dices que sabes querer Dices que sabes amar Mentira, no sabe nada Solo se hacen ganar Arriba Zapatito, 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 zapatito ¡Pura favor, pura jajada! ¡Vamos, José Rodríguez! ¡Feliz aniversario! ¡Ajá! ¡Me arregla, manito! ¡Qué manchita! ¡Balga hacia arriba! ¡La palga hacia arriba! ¡Baila, boleta! ¡Baila! ¡Baila, chiquita! ¡Baila! ¡Bajá! ¡Sí! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Sabor! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡La pasión musical extraordinaria! ¡Sor22! ¡Los primer Viele ! ¡Los primer 2! ¡Papá! ¡Los primer 2! ¡Los primer 2! ¡Vamos! ¡Baila!